Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La escuadra comienza a formarse cuando la comparsa emprende su cuarta época, esta vez como marinos corsarios y con antiguos marineros encabezando la directiva. Durante la transición de la misma, de 1960 a 1963, algunos de nuestros protagonistas desfilaron en diferentes comparsas. Unos en la de Árabes, otros en las de Piratas. Pero fue a partir de 1963 cuando todos concluyen en los marinos corsarios. Muchos recordarán el local de la calle Empedal, donde colaboraron con la comparsa de cualquier ministerio. Desde alicatar el suelo o alcalar las paredes, hasta realizar el adobo en aquella gran destinaja, donde se realizaban antiguamente. Sus vínculos se fueron asentando y comenzaron a desfilar como escuadra en 1965, siendo este su año de referencia. Los socios que fundaron esta escuadra por aquellos años fueron Durante su primera etapa, 1965 a 1969, comenzaron en la de Árabes, y se hicieron pequeñas modificaciones en la vestimenta oficial de la comparsa, como fue, por ejemplo, el cambio de chaleco y cuello de las camisas, las gotas de diferente color y aquello por lo que se caracterizó esta educa, el celo alquintado del ámbito, que seguro todos recordaréis. Pero viendo que prácticamente todos se encontraban en edad de realizar el servicio militar, decidieron que hasta que no cumplieran con la patria, no comenzarían con la costosa y difícil tarea de realizar un trabajo especial con mayúsculas. Así pues, hablamos de la familia y su relación con los caribes. Desde hace unos años, el servicio militar obligatorio forma parte del pasado. El 1 de enero de 2002, la juventud es eximida de este deber. Nuestros caribes sí que fueron instruidos para tal fin, salvo alguna excepción, claro está. Queremos recordar esta faceta, ya que muchas de las causas y protocolos de actuación de las fiestas de moros y cristianos tienen como origen la instrucción militar de hace cientos de años. Y aunque no vayamos a profundizar en este tema, sí debemos recordar que cada del mundo y forma de actuar tiene un poder. Ellos, los caribes, se prepararon entonces para la lucha y ahora siguen luchando, pero luchando por pasárselo bien juntos y disfrutar de todo aquello que con tanto esfuerzo han conseguido. Para un recorso fotográfico, para abrir la puerta del recuerdo, donde las historias rotan de la nada para del ejército de todos ustedes. 1970-1976 Entre el 70 y el 76, las fiestas de Villena continuaban con su gran metamorfosis. Los 70 fueron definitivos para que ciertas comparsas tomaran una identidad propia y renovada. Sin olvidar su pasado, como sucedió con los albubárabes, que comenzaron con tal nombre en 1904 y que antes fueron romanos. También pasó lo mismo con los americanos. Parte de ellos acabaron siendo árabes, para más tarde engrosar las filas de ballesteros o marinos con sal. En esos años, la escuadra de Caribe evolucionaba al compás de nuestras fiestas. En 1970 se crea la Junta Central de Fiestas. Empieza a organizarse el Ecuador festejo. Aparece el desfile de la esperanza y comienza la publicación del boletín IA4 que fue. Y ese año, la escuadra estrena su primer traje especial, el que conocemos como traje de colombino, traje de colón o traje de almirante, que no debemos nunca de confundir con el de almirante de los años 50, referente a oficial de la comparsa. Este traje, diseñado por Vicente Abrores Amorós, marcó un antes y un después en los trajes del bando cristiano. Ese año, destinado como escuadra especial en el bando cristiano, la de salvajes, que venía actuando desde el año 1954 con la comparsa de algo árabe, y la de Caribe, que lo venía haciendo desde 1965 en los marinos corsarios. Y todavía no tenían nombre definido. Hasta esa fecha, era costumbre otorgar un premio a las escuadras del bando moro que más éxito habían tenido por su actuación y listosidad de sus trajes especiales. En 1970, el traje de colombino tuvo un gran éxito. Y a petición de Francisco Muñoz García, presidente de la comparsa, la Junta Central de Fiestas se planteó crear un premio a la mejor escuadra especial del bando cristiano. Fue entonces cuando la escuadra de Caribe decida repetir actuaciones en las fiestas del 71, con el mismo traje, obteniendo el premio a la mejor escuadra especial del bando cristiano, primero que se concedió en nuestras fiestas. Como dato anecdótico, podemos decir que el cuadro que les entregaron figura como escuadra de almirantes, nombre que decidió la Junta Central de Fiestas para aludirlo, tomando como referencia el traje que lucieron durante esos dos años. Fue entonces cuando se plantean la idea de ponerle nombre a su escuadra y tras barajar varias opciones, Pedro Román propuso el de Caribe, haciendo alusión a los Caribes del Caribe, siendo hecha asentado por la mayoría. La gran labor de la escuadra de las fiestas siempre se ha visto recompensada por muchos festeros y amigos de otras comparsas. Por donde van, son reconocidos y admirados con respeto. En 1976, tras la renovación del traje oficial de la comparsa, los componentes de la escuadra deciden sumarse al carro y desfilan con la nueva indumentaria. Y dicho todo esto, pasemos Pazna y nos centremos en los años de 1977 a 1988. 1977-1988. Durante estos años, comienza el despegue las creaciones referentes a las escuadras especiales del bando cristiano. Los materiales y las velas que se suelen emplear en la elaboración de dichos diseños son de una calidad-precio medio en comparación a la siguiente etapa. Diseños elaborados sin reencargar ni la vista ni al festero y más aproximados a épocas cercanas a la reconquista, que es lo que históricamente representan las fiestas de moros y cristianos. La escuadra consigue en 1977 y 1979 los primeros premios como escuadra especial del bando cristiano. En 1977, con un diseño de Pedro Marco Hernández, típicamente medieval, con una extranja bandera. Y en 1979, con otro diseño más que emblemático, como es el de Arcaducero. Tráfico inspiró para la creación ese mismo año que nuestro ya típico vino a Arcaducero y en el que figuraba en sus etiquetas un boceto más que similar del diseño realizado por Miguel Flor Abad. En 1980, la comparsa de Berberes organiza un certamen de escuadras especiales por su 25 aniversario, donde un componente de la escuadra participó en una pasarela con el traje de Arcaducero. El año 1982 da otro empuje al mercado de las escuadras especiales con la Expo Fiesta 82 que comenzará a realizarse año tras año y donde se reúnen artesanos, entidades y comparsas relacionadas con las fiestas de moros y cristianos. 1989-2008 A partir de 1989 los trajes evolucionan año tras año junto a los caribes. Otras escuadras ya se han iniciado en este apasionante mundo de representación histórica a través de los diseños de trajes especiales. El mercado coge fuerza tanto en el ámbito local como comarcal y provincial. El diseñador Juan Flora Forín sorprende a la escuadra en el año 92 y 95 con diseños con los que reciben el primer premio ambos años. En el año 2000 deciden incorporar la marcha cristiana en sus desfiles comenzando con un aire innovador el nuevo milenio. Durante todos estos años que marcan este periodo hasta la actualidad la elaboración de sus diseños refleja la gran laboriosidad como podemos apreciar en volgados, calidad de las telas y los refugados y trabajos en vegetal que en la noche del día 6 realza con brillantez el estilo que mantiene esta escuadra. A partir de 2004 es cuando Francisco Ortuño por cesión de la escuadra se encarga de buscar diseñador y modistas para la elaboración de los trajes. En lo que concierne al trabajo realizado con metales podemos apreciar que imprime su estilo y su pasión en los trajes. Los caribes quieren brindar su gratitud en esta noche tan especial tanto a los diseñadores que dejaron su impronta con sus diseños como a los astres y modistas que hicieron realidad estos diseños. Con lo que os solicitamos la presencia en este escenario de los diseñadores Vicente Robles Amorós Pelu Marco Hernández Juan Flora José José Beltrán Salva Lofano Juan Añáez y Rafael Arte Fue el legal francés Pasamos a bolistas, salves y volados Solicitamos la presencia de Jesúsa Y Norbertía Tordosa Y Turex López Ando Cibagro Isabel García Hernández Suiz González Rosa María Ferri García Paco Pulpó Enrique Rey Ruiz Y como representante de los metales Solicitamos la presencia de Manuel Ian Sánchez Aplausos Y como no, a nuestro marido Francisco Olmundo Sería Aplausos Se solicita la presencia del presidente de la escuadra José Esaúco Para la entrega de un obsequio por su amistad y colaboración Un abrazo para él Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 estables de los padres especiales por su 25 aniversario, en el cual participaron con el traje de Alcaujer. En una pasarela, donde Indalecio produció dicho traje para el rey de referido asistente. Del 25 al 28 de marzo de 1982, se celebró en Villena la primera expociesta, donde se dieron cita todos los interesados en las actividades comerciales relacionadas con las fiestas de Moros y Cristian. Fue una de sus primeras participaciones más importantes en este año. También, en abril de ese mismo año, tuvieron el honor de desplazarse hasta Zaragoza, donde desfilaron y realizaron actos de arcaujería. Nota de destacar es que la Guardia Civil custodió los arcauces y la pólvora hasta el momento de disparar, con el fin de que no hubiera ninguno acercado. En el cine, también tuvo su historieta cómica. Cuentan los caribes que se dispusieron a desfilar por una calle un poco empinada. Y tras haber empinado un poco el todo, uno de los suyos, en pleno desfile, no pudo aguantar más su mejilla. Todos los de la fila fueron rápidamente informados y como maniobra más que ensayada, manteniendo en todo momento la uniformidad y con postura, todos en formación, se dispusieron alrededor de una paltera con el fin de proteger de la vista de los allí presentes al miembro del miembro de la escuadra, que ya no se podía aguantar más. Finalizada con éxito la visión, todos en formación, recobaron el destino con uniformidad y con postura, a iros o defender los intereses más básicos de la escuadra. En el año 1984, pues Barcelona, la ciudad condal, no se hizo esperar y sin importar el motivo la escuadra participó en un desfile. Fue unánime en otra ocasión más y la rambla conoció a los caribes. Y como nota relevante de aquella experiencia, era la jartada comer de la que hicieron ganar a nuestros caribes, eso y las risas que acompañaban a tales eventos. También tenemos que mencionar la estrecha relación entre escuadras especiales. Por ejemplo, en 1992 participaron en la noche de huaré, caracterizados para la ocasión. También han tenido buena relación con otras escuadras. La escuadra de Onir, perteneciente a los milcaínos, la de Fides de Lili y los cubanos de Bocairea. Donde podemos verlos en la serie de Caribe, en alguna foto. La retreira. Acto desenfadado donde los haya. Motivo necesario para que estos marchosos consarios se lancen a disfrutarse de lo que haga falta y sin excepción. Han sido cabezudos, aguadores, picapiedras, vampiros, gallitos de corrar, músicos, payasos, tiroleses, zorros, zorras, negritos, salseros, conejos, quijotes, toreros, piratas y mucho más. Su desván lleno de disfraces, desde la primera vista, siendo polvorín de fiestas para cualquier momento que se creen. Más poemas, sus fotos y sus historietas. La casa. Actualmente los caribes tienen su sede y coactividad en varias fases, concretamente en tres. La primera fue adquirida en el año 1980. Esta fue durante diez años su primera sede. Y después de varias remodelaciones, hoy han quedado convertidas en lo que es la Barra y Cueva, donde se ha instalado la Secretaría. La segunda se adquirió en el año 1987 y fue remodelada en el 89. Convertida en lo que hoy es el salón principal de la casa y la Cueva que se utiliza como despensa y cocina. En 1994 se realizó una reforma general. La tercera fue comprada en 1997. Esta, al realizarse la última remodelación, es utilizada como segunda entrada y acceso directo a las plantas altas de la sede, donde disponen de un gran espacio para almacenar algunos trances, diales y disfraces de refleta. Por esta puerta es por donde sale el toro el día 9, después del almuerzo para participar en la corrida de toros en la Plaza de los Marinos Corsarios, ya que los que posteriormente realizan la faena tienen como tradición almorzar en la sede Caribe. Es indigable que la sede social de esta escuadra está íntimamente unida a los momentos que allí se han vivido y se viven con sus moradores. Desde el primer día que adquirieron hasta nuestros días, la sede Caribe ha sido testigo de excepción de múltiples acontecimientos. Y el único pesar que nos puede embargar en estos momentos es que no sea ella misma la que estuviera adelantando estas palabras sobre los caribes. Ella es testigo de innumerables momentos de aportación a la fiesta. Ella nos cuenta sus historias con fotografías, cuadros y pergaminos en sus paredes, con trajes colgados entre cajas de cartón. Ella callada también nos habla y nosotros callados en ocasiones la observamos. Ella forma parte de la familia Caribe, ese tercer apellido que porta consigo Marcos Marino Corsario como miembro de la familia. Ella ha estado en bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, comidas, almuerzos, cenas, celebraciones... Y, en agradecimiento por todo, los caribes la cuidan como ese gran tesoro que es. También tenemos en cuenta que, aparte de esta, la sede de la comparsa, también ha sido motivo de trabajo y mantenimiento por su parte. 25 aniversario. 25 aniversario. Año 1990. Es el año que celebran un año que celebran muy importante para ellos, su 25 aniversario. El interés por dar a conocer sus inquietudes y su historia, llevó a los componentes de la escuadra de Caribe a entrar un libro que recogía la historia de sus primeros 25 años como escuadra. Creación, componentes, diseñadores y detallada descripción de los trajes donde desfilaron hasta esa fecha, acompañada con fotografías ilustrativas. El libro estuvo coordinado por Arturo Sae Tamar y la portada fue creación de Mariano Enjunio Navarro, que, a su vez, diseñó el característico emblema que tanto no se identifica. Con carácter excepcional y por la celebración de su 25 aniversario, la escuadra de Caribe hizo la presentación del traje con el que desfilaron en el año 1990 en el patio testero. Además, oseguieron a la Virgen de las Pintudes con un pañuelo en el que figuraba el anagrama de la escuadra bordado en plata. El día 9 de septiembre, a la altura de la calle San Francisco, los caribes fueron portadores de la Virgen en su paseo de espíritu, desde la puerta del edificio de Correos hasta el Teatro Chapí. Conservan esta tradición desde entonces, pero al variarse recorrido en el desfile de acompañamiento, en el año 2004, lo realizan desde la puerta del colegio de Nuestra Señora de los Dolores, Paula, hasta el Bar de Gresco. Con motivo de la celebración del 30 aniversario, Paco Ortuño, a hablar con Antonio Milán, que por entonces era director de la banda municipal de Jumilla, para que componga un paso doble para la escuadra. La proposición se hizo realidad de la mano de este compositor milirense. La escuadra se desplazó a Jumilla para escucharlo de primera mano y dirigido por el maestro don Antonio Milán. Les gustó mucho. Tras oírlo en algunas ocasiones, quedó un poco apartado, ya que por algún motivo en la calle no se escuchaba de igual manera o eso les parecía. Tras acudir en otra ocasión a la jineta a escuchar de nuevo el paso doble con la banda de esta curación para un concierto organizado, a la vuelta deciden retomar el paso doble Caribe en el año 1996, disfrutando hasta el día de hoy de esta magnífica pieza que tanto se hace disfrutar. 40 aniversario. Los caribes celebran su 40 aniversario con una ilusión como todos los años, pero con una salvedad. La de realizar algo excepcional para resaltar a la mitad de Leride que no muchas escuadras han celebrado. Esta vez, la representación de nuestra histórica escuadra se ve duplicada por un hecho que nunca antes haya producido nuestra comparsa. Y casi con toda seguridad nos atreveríamos a decir que en las fiestas de Viquena participan con dos trajes especiales, de los cuales uno es presentado como oficial de la escuadra para ese año, a efecto de puntuación para los consabidos premios, y el otro es presentado ante la Junta Central de Fiestas para que este órgano dé su aprobación si procede, para utilizar el desfile del día 6 de septiembre, no entrando a valorarse a efecto de puntuación sobre los trajes del barco cristiano. Acompañado y abriendo camino a su paso, salió un coado compuesto por varias hijas de caribes ya llegadas, luciendo un precioso traje especial femenino. Ese año, los dos trajes especiales fueron presentados ante nuestros socios y amigos con carácter decepcional en la presentación de Madrinas, donde las ovaciones, aplausos y invitaciones estuvieron más que presentes. de igual manera, en esta noche tan especial, queremos contar con la presencia de nuestro presidente Cristóbal Navarón, así como de las Madrinas y Carlos 2014, que van a presentar su juventud de esta reunión de la Junta Central de Fiestas para que la Junta Central de la República con los Top 2 años de la Junta Central de la República. Gracias. 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 Desfilar es una acción que difícilmente se puede realizar sin música, pues este es un requisito más que la comparsa de Marinos Rosarios agradecerá siempre a la escuadra de Caribe. Ellos, durante mucho tiempo, estuvieron colaborando con el coste de una banda de música que disfrutaban al 100%, y que aprovechando la coyuntura, nuestra comparsa sería beneficiada por ello. Los Marinos Rosarios, agradecidos por este empuje, somos conscientes de esto y queremos agradecerles. Desfilar como Caribe siempre ha sido privilegio que algunas personas han tenido la suerte de llevar a cabo. Un año a Vicente Valero, gobernador de Tarragona, se le brindó la esta oportunidad de desfilar en el bando cristiano, como tanto deseaba, escoltado por una escuadra con mayúsculas. El que fue en su día alcalde de Villena, Salvador Muñoz, también desfiló entre los miembros Caribe, como Miguel Oztullo, presidente de la Junta Central de Fiesta, Pablo Castelo Pardo, concejal de Ubarino, Antonio Milán Juan, compositor villanense, Francisco Avellán Candela, concejal de Cultura y Fiesta. En otras ocasiones el desfile se volvió internacional, participando con ello a un representante comercial de Italia, conocido de Sousa. A todos ellos los han tratado como buenos amigos en los días que compartieron juntos. Otros miembros, por los que la amistad llegó más allá de los días de fiesta, son Lino, que fue compañero de Arturo Lavili, y muchos años son los que nos visitan en esta fiesta. Compartieron con los Caribe acontecimientos familiares a los que fueron invitados. Por otro lado, el cura a todos conocidos, como José Avellán, se siente como un gran Caribe desfilando de unos años a esta parte todos los días 5 de septiembre. Un año algunos hijos Caribe tuvieron la oportunidad de desfilar como tales. Pasados algunos años, los hermanos romanes continuaron saliendo. Francisco Mico Hernández hace unos años que también se ha unido a la escuadra para desfilar, así como Chimo Sánchez, del eslabón Millena. Claro está que toda escuadra necesita de su rabo, para que todo encaje para la perfección. Durante su comienzo y durante muchos años, José Saúlco estuvo a la cabeza de ella. Después de la celebración del 25 aniversario, formó una alternativa Diego Navarro Pérez. Durante los años 97 y 99, lo fue Indalacio Morales Padaba. Y a partir de 2004, hasta el día de hoy, lo es Antonio Marruenda Gerrani. Nos encontramos aquí entre femeriles. 2009, el 125 aniversario de la comparsa de Marilas Corsario. Y este cincuentenario, de la cuadra de Caribe. Seis años llenos de momentos muy emocionantes. Durante el aniversario de la comparsa, los caribes se muestran predispuestos para colaborar en lo que nos falta. Y aparte de salir de escuadra especial, algunos de sus miembros participan desfilando con trajes oficiales antiguos. También en la gala del 125 aniversario. Y en muchos más altos son piezas claves. En otro orden de cosas, también tenemos que destacar la activa participación de las cuadras en la Feria Medieval. Fiestas de Medievo. Que se vienen celebrando anualmente en el tanque histórico de nuestra ciudad. Donde ellos tienen las hermosas y galanándolas para la ocasión y participando caracterizadas en el pasacalle de Medieval. Llegado el 19 de septiembre de 2013, el comienzo del 50 aniversario de los Caribe se inicia. Volcándose en todos sus antiguos y más recientes componentes en la celebración de esta Feria Medieval. Y contando con la especial colaboración de las cuadras de Lore. No nos queremos dejar a nadie. Y cuando alguien no está físicamente, tenemos un poder dentro de nosotros para dar vida y recordar. Recordar lo que es bueno. Lo que vivimos con ellos y hasta revivir y contar sus hazañas. Desgraciadamente, el Caribe francismo Sánchez Barceló, Cacicas y así mismo hace unos años, en 2011. José Calpena, Tomás y Caminos del Po. Su escuadra sintió profundamente la pérdida de estos componentes, que siempre tendremos presente con el recuerdo de sus mejores momentos. Por eso hoy queremos brindar su recuerdo y les pedimos un fuerte aplauso a estos dos grandes caribes. ¡Aplausos! 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 de celebrar vuestro 50 aniversario, habéis conseguido que nosotros, vuestros hijos, nos hayamos vuelto a juntar todos y que volviésemos a comentar nuestras pequeñas anécdotas vividas siempre junto a vosotros. Nuestra infancia, nuestras comuniones, las semanas santas, los viajes a la playa, las comidas, las ofrendas, nuestras bodas y ahora los conquistos de los nietos. Muchas anécdotas que tenemos en vuestra casa, en esa marueva y en aquella casa, donde no me explico todavía cómo podíais meternos a todos en ese pasillo. ¿Os acordáis? Hemos compartido con vosotros ser cargos festeros, cautiles y mayores. Hemos sido directivos y sobre todo festeros, porque eso sí, que nos lo habéis enseñado bien. Nos habéis enseñado a amar la fiesta y a esta comparsa, aunque a vosotros como festeros creo que no os gana nadie. Sabemos que es complicado mantener una escuadra especial, es complicado porque todo es muy gostoso y porque somos una comparsa pequeña, por lo menos el número de socios, pero habéis sabido llevarla a buen puerto durante estos 50 años. Pues por todo eso, por todos estos años maravillosos que hemos estado junto a vosotros, porque siempre hemos sido recibidos colobrados. Por que os lo merecéis, que vuestro barco Caribe siempre ha estado abierto para todo el que ha pasado por allí y por que os queremos muchísimo, nos gustaría agradecerlo con un pequeño recuerdo de todos nosotros, de vuestros hijos e idios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 , 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 ,, ,, ,, , , , ,, , , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, . Para ello, solicitamos la presencia en este escenario de los auténticos protagonistas de la noche, todos los que forman o han formado parte de la historia de los caribes. Un fuerte aplauso para todos. Arturo Saez Amar. Fernando Puche Hernández. Francisco Cabalón Cabalón. Francisco Ortuña Sevilla. Francisco Ortuña Sevilla. Luis Salencio Morales-Falao. JoséÁnese Tomás. José Saúl González José Vicente Ferrer Sánchez Julio Martínez Martínez Martín Pascual Esteban Pedro Román Carbonell Pedro Vicente Ujeda Ramón Jareño Povera Antonio Farrueta Ferrandi Francisco Díaz Pérez Manuel Ferrandi Esteban Francisco Díaz Pérez Francisco Díaz Pérez Francisco Díaz Pérez ¡Gracias! ¡Franciso Milo Soria! Ángel... Ángel Román Martínez Javier Román Martínez ¡Franciso Milo Hernández! 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 ¡Francoil Sanchez Huesca! Lorenzo Álvarez González Un fuerte aplauso para todos ellos Muchas gracias a las mujeres cariores de los calles Un aplauso para todos ellos 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 Por compartirlo. Nosotros siempre hemos dicho, pero compartimos todo. Compartir está en lo que con vosotros y todos, porque es importante. La fiesta es importante y nos sigamos bastante. Gracias amigos y que sigamos la noche con los carines. Gracias amigos. Las padres de Carines les invitan a seguir la fiesta con un hábate y un buen plato de música. Gracias a todos. ¡Hiten fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias!